En el marco del 55 aniversario del programa Serenatas de Santa Lucía, el alcalde Renan Barrera Concha entregó la medalla Guti Cárdenas 2020 al compositor y trovador yucateco Gustavo López Ceballos en reconocimiento a su dedicación y aportación en la promoción y difusión de la canción yucateca. En un evento dedicado a la memoria del profesor Antonio Ramón Marín I. Aguilar, fallecido el 16 de enero de 2019, el concejal develó la placa conmemorativa al 55 aniversario de Serenatas de Santa Lucía y agradeció al maestro Luis Pérez Sabido, impulsor del programa desde el 14 de enero de 1965, por iniciar una aventura y que cada jueves se reafirmó como uno de los referentes más icónicos de la ciudad. Acompañado de Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el edir reconoció el valor artístico de Gustavo López Ceballos, a quien también reconoció como un eterno enamorado de la trova y con una fructífera carrera artística que ha sido reconocida a nivel internacional. Notivisión